Casos relevantes, adelante por favor. Está vinculado el caso de Odebrecht, un caso de corrupción en Pemex con componentes transnacionales, adelante por favor. Y esta es la imagen en donde se refleja el flujo de recursos por parte de Odebrecht hacia las empresas que generó el señor Lozoya, primero en Islas Vírgenes y después en Suiza. Estas empresas recibían los recursos tanto de Odebrecht como de Altos Zonos de México y otras empresas de carácter internacional para efecto de ser triangulados los recursos para la adquisición de bienes inmuebles en favor del señor Lozoya. Esto se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República, se han obtenido las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República, se ha cumplimentado una de ellas y en este momento el señor Lozoya, como es público, no estoy violando en ningún momento el deber del debido proceso en razón de que estos asuntos ya se encuentran judicializados en audiencias públicas ante el Poder Judicial de la Federación, se encuentra en este momento prófugo la justicia.